Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de un gallego en Múnich. Hoy voy a dar un paseo en coche con el frío que hace y os voy a enseñar una de las funciones que tiene el BMW que es el botón Eco, Comfort y Sport y bueno, pues a ver qué sale. También alguien comentó por ahí de cuánto consumía el coche y demás así que bueno, os haré una explicación también de lo que consume el coche. Aquí está. Ahora mismo tengo unas Continental 1,9555 de 16 pulgadas son ruedas de invierno que están bastante, bueno, bien diría son bastante nuevas y luego en verano lo que tengo son unas Turanza que no conocía la marca, pero me las regalaron Turanza de 205 también 55 y 16 pulgadas. Nada, pues subimos está el coche, como veis, lleno de sal lleno de invierno de hielo y bueno hoy como es San Valentín que mejor que irnos de viaje por ahí bueno, seguidme como hace mucho frío vamos a encenderlo vamos a dejar que caliente un poco el coche a tope y arrancamos con el motor un poco más caliente pues coche calentito ya nos vamos al que es un lago que hay por aquí cerca está como 40 minutos en coche bueno, el coche al arrancarlo siempre empieza con el modo confort que es el predeterminado el modo confort es digamos algo intermedio entre deportividad y ahorro energético y lo que hace básicamente es priorizar priorizar el confort en la cabina es decir que la temperatura suba bien o sea, da potencia al climatizador para permitir que el coche pues ya sea en verano el aire acondicionado funcione a máxima potencia o en invierno como ahora que la calefacción tire bien prestaciones del coche equilibradas o sea, no el pedal del acelerador no se nota no se nota muy flojo tampoco se nota demasiado demasiado digamos deportivo y bueno es un modo bastante cómodo para conducir ya voy full equip me puse las gafas de sol los guantes que son muy cómodos para conducir y son calentitos los compré en H&M creo si estáis pensando en comprar guantes para conducir unos de cuero finitos va muy bien bueno como os decía voy en modo confort voy a ponerlo en eco ¿vale? que es el modo digamos ecológico por así decirlo ¿y en qué se diferencia del confort? pues principalmente en que la válvula que regula la inyección de aire y gasolina digamos que cierra el caudal y hace que entre menos mezcla de modo que las aceleraciones son mucho más tontas o más suaves porque limita ¿vale? baja el consumo según BMW creo que según BMW BMW es en alemán según BMW el consumo baja aproximadamente un 10% si no recuerdo mal ¿se nota? la verdad es que se nota sí en autopista se nota bastante en autopista voy siempre con el modo eco ¿cuál es el problema? que si quieres hacer un adelantamiento los ellos cambiar a modo sport ¿vale? entonces es una bueno un poco coñazo digamos que haya que estar cambiando constantemente es decir no tiene una función automática como algunos coches que cuando son automáticos y pisas a fondo de todo automáticamente se olvida del modo eco y activa modo sport o digamos que se da cuenta de que el coche necesita acelerar más rápido y lo que hace es cambia de modo o le da más una mezcla más rica aquí no funciona eso o sea aunque pise a fondo el coche está bastante capado ¿vale? entonces eso es un poco latoso porque hay que hay que andar cambiando de modo mira si tiene el cruzador roto o recién operado ¿molesta? bueno a mí no me molesta porque no tengo pantalla central entonces no anda cambiando de dibujito cada 2x3 con lo cual yo puedo cambiar de modo según lo que necesite en ese momento entonces eso el modo eco ahorra bastante gasolina tengo un consumo medio más o menos de 6,1 6,2 en invierno verano en verano en invierno tengo un poquito más ¿vale? pero bueno por ahí andará hay que tener en cuenta que también tengo rodas distintas para invierno que para verano con lo cual eso también bueno pues no ayuda o digamos que hace que las estadísticas cambien un poco el modo eco también que hace aparte de eso regula la potencia del climatizador entonces el climatizador pierde potencia y con eso pues en verano igual no consigues ni enfriar en coche y en invierno pues le cuesta mucho más calentarlo con lo cual es un modo pues para ahorrar combustible está bastante bien pero bueno no siempre hay que tenerlo activado porque si no bueno pues pierdes un poco la esencia de la deportividad de un coche así ¿no? la verdad es que me estaba esperando una carretera un poco más chula porque puse para ir al lago sin autopista pero tengo la autopista ahí o sea que esto es un poco fail vale el modo sport que es la que nos falta ahora lo que hace es que la válvula se abre más de alguna manera y entra más aire y gasolina a la vez por lo tanto la respuesta del acelerador es mucho mejor mucho más rápida es decir si ahora voy a 60 reduzco a tercera y es poco y acelero responde mucho mejor el coche que en modo eco ¿vale? o en modo confort eso en este modelo que no es la versión sport ni la versión nada en especial otros modelos cuando usas la función sport lo que hacen también es ajustan la rigidez del volante hacen que el volante sea un pelín más duro otros incluso ajustan la suspensión también la hacen más dura pero bueno repito este modelo que es el de los más económicos que te puedes echar encima no tienen esas esas cosas ¿no? pero bueno existen evidentemente consume más 10% o más también entonces ¿qué pasaría si yo fuese siempre en sport autopista y todo? pues que tranquilamente el consumo me subiría de 6,1 6,2 a 6,7 6,8 7 tranquilamente es una cifra un poco complicada de dar porque aquí en Alemania no hay límite de velocidad entonces a veces no voy a 120 130 en modo sport sino que igual voy a 150 160 sin embargo cuando voy en modo sport que voy más en plan tranquilo yo sí que voy a 120 130 como mucho una cosa del modo eco que no dije es que indica lo que os estaríais ahorrando teoreticamente ¿vale? si usáis este modo y creo que utiliza la referencia de un consumo medio digamos con Ford Sport no sé muy bien qué consumo usa medio pero sí que te da un poco hey la gasolina que te estás ahorrando y más y especialmente te dice los kilómetros más que añades al coche de alguna manera o al depósito que te queda si fuese siempre en modo eco ¿qué pasa? que si yo por ejemplo voy en cuarta y el coche me recomienda ir en quinta deja de ser azul el icono y se pone en gris es decir estás haciéndolo mal ¿vale? hay veces que bueno que por ejemplo vas a 60 y pico por hora y lo suyo es ir en quinta pues bueno con esto te puede enseñar el coche si estás en la marcha adecuada o no eso no ocurre en Sport si ponemos modo Sport yo puedo ir en tercera a 160 que el coche no me va a indicar nada porque sabe que lo que quiero hacer es un poco pues jugar con las marchas y no me va a decir cuál es la que tengo que usar y cuál es la que no luego hay otros coches que tienen el modo Sport Plus y eso ya es un nivel más ¿en qué consiste? digamos que aparte de cambiarte todo lo que ya he mencionado antes de alguna manera modifica el control de tracción y hace que en curvas o cuando aceleras o cuando haces giros o lo que sea cuando vas un poco más conduciendo en plan deportivo te ajusta la tracción de modo que deja que las ruedas patinen un poquito más ¿vale? entonces te da esa sensación de que se te va el culo y lo que tienes que hacer es ¡Chac! un poco contravolantear para corregir ¿no? es un poco el modo Sport que le da el modo deportivo que bueno este coche no lo tiene solo tienen algunos topes de gama y y bueno todo esto que he dicho es en referente a un coche manual si tuviésemos un coche automático lo que lo que cambiaría en modo Eco sería por ejemplo que las marchas las cambia antes es decir tu aceleras y en vez de cambiarte pues a 2.500 revoluciones te cambia por ejemplo a a 2.000 ¿vale? y en modo Sport lo que hace es te cambia más tarde de revoluciones para aprovechar mayor para aprovechar más esa potencia ese par máximo que te da el coche a más revoluciones tengo entendido que también juega un poco con el embrague que lo acopla antes o después o más rápido o más despacio según el modo que tengamos de conducción pero bueno el modo Eco la verdad es que es un modo que ya os digo no me gusta mucho en ciudad no me gusta porque reacciona muy lento te puedes ver quizás si estás acostumbrado a cambiar o acelerar en modo Sport y te pilla un adelantamiento en modo Eco la puedes liar o sea te puedes quedar corto y puedes calcular mal por eso que es algo que en un coche manual no me gusta mucho no sé cómo es un coche automático si si cuando pisas a fondo el modo Eco deja de tener relevancia y lo que prioriza es la aceleración máxima o no pero en el manual es un poco down o sea es de lo que menos me gusta de este coche por todo lo demás que quizás hago un vídeo también de las cosas que más me gustan y de las que menos me gustan por eso es un buen motivo para que si aún no estáis suscritos lo hagáis suscribiros al canal de Un Gallego en Múnich tengo un montón de contenido así también veré cómo suben los suscriptores y me motivaré para hacer más vídeos si se os ocurre alguna idea o queréis saber algo más del coche por favor comentarlo y si veis que he dicho alguna tontería y no tiene sentido pues también vale porque bueno esto es un poco es un poco lo que lo que conozco del coche en base a mi experiencia con él que llevo más o menos dos años ya y uff aquí casi me lío y me voy por donde no es y bueno eso comentad lo que queráis ya estamos llegando al lago ahora os voy a enseñar un poco el lago qué tal es haré una parada bastante breve supongo y nada esos son los tres modos espero que os hayan quedado bastante bastante claros ah mira aquí ves hay que poner modo sport si no si no igual ni nos incorporamos porque cierto en las incorporaciones autopista como entres en modo eco vamos entras pisando huevos y puede ser hasta peligroso bueno a ver peligroso quiero decir si alguien está acostumbrado a llevar un coche de 70 caballos así este modo eco va bastante bien pero me entendéis ¿no? estéis acostumbrados a una respuesta de este coche y de repente en modo eco no os la da pues pues puede llegar a ser hasta hasta peligroso ¿no? un Tesla un Porsche a ver si me dejan meterme bien bueno pues ahora a buscar un parking pues este es el lago es tan bien que sí un par de datos sobre él es el quinto más grande de toda Alemania tiene una longitud de más o menos 20 kilómetros y de ancho 5 y una profundidad media de 53 metros o sea bastante grande es navegable y bueno tiene bastantes zonas como para hacer windsurf kitesurf y demás alquilan de todo tipo de 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 cacharros para hacer todas esas actividades también vela etcétera etcétera un lago muy guapo y está solamente a 20 kilómetros de Múnich media hora en coche o sea muy top qué opináis de lo de antes movilidad eléctrica funciona o no funciona mola o no mola yo creo que sí creo que va a funcionar lo que pasa es que nuestros políticos tienen que hacer un poco más creo que en algunos países va mucho más avanzado que en otros aquí en Alemania bastante bien pero sin una mano sin un apoyo de los políticos para desplegar un buen punto de recarga como el que estaba ahí no no va a funcionar es como el problema de la gallina y los huevos que vino antes que viene antes el punto de recarga o viene antes el coche eléctrico pues yo creo que en este caso tiene que venir antes el punto de recarga porque sin eso no vas a convencer a nadie así que nada eso es mi mi punto a añadir sobre la movilidad eléctrica ahora nada arrancamos y vamos para Múnich de vuelta por autopista ya me sale el service pero es el de los frenos que lo voy a hacer la semana que viene o sea nada grave monosport activado ahí vemos la mítica señal de autopista en Alemania que significa que se acaba el límite de velocidad y automáticamente es ilimitado quinta 160 ¿veis? es un coche bastante mechero o sea consume poco pero cuando le pisas te responde y oye eso mola me dejáis hueco parece que no vale mítica autopista alemana sin límite de velocidad ¿qué pasa? que está llena de coches entonces no te permite hacer las mis historias este listo me quería adelantar por la derecha eso es bastante peligroso bueno pues lo que decía mítico ejemplo de autopista alemana sin límite de velocidad bloqueada por tráfico esto es más típico e incluso en tiempos de corona bueno bueno pues no hay mucho más que contaros por hoy espero que os haya gustado esta mini escapada que os hayan gustado las explicaciones del botón eco sport y confort y lo dicho suscribiros para que seamos más y por lo demás de camino a casa en marcho que tenga que marchar y y Gracias por ver el video.